España suma ya casi 20.000 casos de coronavirus y supera a los 1.000 fallecidos. Son 2.800 casos más que hace un día y 235 muertes más que hace 24 horas, hasta 1.002. Lo ha explicado en rueda de prensa el responsable del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Estamos tratando desde las comunidades autónomas, sobre todo y desde el ministerio, tratar de dar las mayores garantías de supervivencia, pero hay algunas que no se pueden garantizar. Hay 10.542 hospitalizados, el 52% del total de casos y 1.585 se han curado. 1.141 pacientes están en unidades de cuidados intensivos. Simón ha admitido que la presión de algunas UCI obliga a seleccionar pacientes. La gestión de pacientes en UCI habitualmente ya tiene criterios restrictivos. No se introduce en UCI a todos los pacientes que puedan en algún momento tener algún tipo de patología que pudiera ingresarlo. Hay ya de normal una serie de criterios restrictivos. Obviamente son muchísimo más laxos que los de ahora. Ahora mismo sí que es cierto que hay unas condiciones en algunas UCIs concretas, y obviamente no se puede generalizar, en las que por la sobrecarga y la presión se tienen que hacer un poco más restrictivos. La Comunidad de Madrid sigue a la cabeza de contagios con 7.165, seguida de Cataluña con 3.270 y País Vasco con 1.465. Simón también ha señalado que en algunas comunidades la sospecha es que la transmisión comunitaria es mayor que lo que los datos indican. Se están promoviendo estudios que nos permitan conocer esta realidad, pero lo cierto es que ahora mismo los datos es muy probable que infravaloren la transmisión total, pero sí que nos permiten valorar la evolución porque son datos relativamente estables.